¿Cómo anda la popularidad del presidente López Obrador? ¿Les parece? Bueno, miren, lo que tenemos en pantalla ahora es la que presentó recientemente Consulta Mitovsky, que dirige Roy Campos y que se publica en el diario El Economista. Pero este es un tracking diario, se llama el aprobamlómetro. ¿Qué quiere decir un tracking diario? Quiere decir que es un seguimiento diario que está haciendo Consulta Mitovsky sobre este tema. Así ya. Y entonces, para el día 6 de mayo, o sea, para hoy, aparece que el presidente tiene 6.3% de aprobación y tiene un 39.4% de desaprobación. Pero, si lo contrastamos, los datos de la aprobación del presidente de hace 15 días que traía 65 puntos, hoy trae 60.3%, se cayó 5 puntos, pues. ¿Sí lo vieron? En 15 días, en los últimos 15 días, dice este ejercicio de tracking diario que hace Consulta Mitovsky, la popularidad o la aprobación de la gestión del presidente López Obrador se cayó 5 puntos. Si lo contrastamos contra los datos que traía cuando se comenzó este ejercicio desde abril, pues el presidente traía 67% de aprobación y hasta en 60. Quiere decir que de el 14 de abril al 6 de mayo, el presidente se cayó en su popularidad 7 puntos porcentuales. Entonces, ahí viene, ¿no? La tabla sube, baja, sube, baja, pero ya en el acumulado terminan 6.3%. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que se atraviesa en esta medición? ¿Qué tema se atraviesa? No hay que perderlo de vista. Lo que se atraviesa, lo que se le atravesó al presidente, fueron tres cosas, por lo menos. El caso Minatitlán es uno de ellos, la matanza en Minatitlán y la reacción que tuvo el presidente al caso Minatitlán. No estuvo bien manejada, no estuvo bien manejada, el presidente no reaccionó rápido, emitió un comunicado muy tardío, un comunicado que no se refirió, nunca le ofreció relativamente rápido a los deudos de los familiares un mensaje de apoyo, de solidaridad. Se le fue a los conservadores y después en la conferencia siguiente dijo que no había salido a expresarse sobre el caso Minatitlán porque reforma no le iba a dictar qué decir él en su Twitter, ¿no? Que él era dueño de su silencio y dueño de su voz. Bueno, pues tuvo consecuencias para el presidente. Después se vino el tema económico que tampoco quedó claro. Después se vino el tema del aeropuerto con muchos cuestionamientos sobre el proyecto del aeropuerto y después se vino el tema de la alumna en el CCH Oriente aquí en la Ciudad de México. Otra vez otro tema de inseguridad. Estos tres asuntos, digamos, escalonaditos son los que han tenido este raspón, si me lo permiten, a la baja del presidente. Habrá quien diga, estás exagerando, es una medición, punto, nada más. Ahora, y lo dijo Roy Campos en la nota que publica hoy El Economista sobre el análisis de estos datos, dice, para nada se puede decir que son bajos los niveles del presidente López Obrador, simplemente se está registrando una baja, pero no son bajos. De hecho está por encima de cualquier momento bien evaluado que haya tenido, por ejemplo, el expresidente Peña Nieto, que nunca anduvo ni siquiera, pero ni siquiera soñando por los sesentas. A lo mejor alcanzó un 49, no recuerdo hablar con precisión, pero no recuerdo incluso que haya picado el 50% de aprobación en el inicio de su gobierno, el presidente Peña Nieto, que fue el mejor momento que tuvo cuando el pacto por México, etc. Bueno, esto es la encuesta del Economista. Vamos a revisar la siguiente, mi querido Alan. La siguiente es una encuesta que ha dado a conocer también hoy. México Elige, que es otra encuestadora. Esta es la de calificación, ¿no? ¿Qué calificación? O sea, una cosa es la aprobación y otra cosa es ¿qué calificación? Entonces, igual, tiene el mismo comportamiento. Ya lo vieron, el 27 de noviembre también arranca el presidente en 54. Entre el 14 de enero y el 19 de febrero, el presidente lucha contra el huachicol. ¿Se acuerdan de todo esto? Lucha contra el huachicol, el anuncio de las medidas de austeridad, etc. Del 68.2, 68.8. Y a partir de marzo, a partir de marzo viene, pues, el declive. 62.8, 57.5 para el día de ayer. México Elige, ubica la calificación del presidente en 51.1%. Son datos que difieren porque además no miden lo mismo y no es la misma metodología con las de consulta Mitowski. Pues ahí está, ¿no? Así anda la aprobación. Insisto, ¿se puede estar de acuerdo o no? ¿Se puede cuestionar o no la metodología? ¿A quién le preguntan? ¿Si hay una intención de golpear al presidente? No, me parece que yo lo que aprecio en esta medición es que, y lo hemos venido comentando, lo hemos venido escribiendo, pues, el gobernar raspa, ¿no? El gobernar desgasta, tomar decisiones desgasta. El presidente no ha podido cumplir algunos promesas, no ha podido cumplir el tema de las gasolinas, no pudo cumplir el tema de se van a bajar las gasolinas, la gente lo trae muy clavado y, pues, por eso este ejercicio de todos los lunes, ¿no? De tratar de contener de alguna manera el tema de las gasolinas que le ha resultado perjudicial en la imagen al presidente. El otro tema es la seguridad y el otro tema es la economía. Esos tres temas no van bien para el presidente. El tema social es el tema del presidente. Los programas sociales, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a las personas de la tercera edad. Otro tema que ha raspado mucho el presidente, el de las estanchas infantiles. Porque no termina, la Secretaría de Bienestar no termina por poner orden y por darle atención a todas las personas.